¿Qué es la guerra de las divisas? En la evolución del dólar sí que vemos que desde mayo, desde que se tocó los mínimos de mercado como consecuencia de la crisis periférica en Europa, esa divisa americana ha sufrido una fuerte caída en valoración respecto al euro. Evidentemente, y teniendo en cuenta que muchas de las inversiones que realizamos en Estados Unidos tienen esa referencia en esa divisa americana, nuestra recomendación, sobre todo por las últimas noticias que hemos recibido y sobre todo como consecuencia de las medidas cuantitativas implementadas por la FED, es que la debilidad y la visibilidad que tenemos sobre el dólar en corto y en medio plazo va a seguir ahí latente, con lo cual debemos eliminar esta fuente de riesgo que tenemos a la hora de realizar nuestras inversiones. Por eso, a la hora de invertir en Estados Unidos, en la zona geográfica americana, tenemos exposición a esa divisa, con lo cual nuestra recomendación sería buscar fondos que hicieran una cobertura y que eliminaran esa exposición a la divisa americana que teníamos. Para dar nombres concretos, para jugar un fondo con divisa cubierta en la zona americana, nuestra recomendación iría hacia el Fortis US Opportunities, Morgan Stanley US Advantage y Robeco US Premium. Pero sobre todo, teniendo en cuenta también otra categoría de activo muy interesante, es el High Yield, High Yield Global, y en este sentido tenemos la opción también de jugarlo con divisa cubierta. El fondo Goldman Sachs Global High Yield, jugaríamos la categoría de activo High Yield con muy buenas perspectivas para el 2011, pero eliminando esa fuente de riesgo que es la divisa. Y sobre todo, otra idea muy interesante es la renta fija emergente. Aquí buscaríamos también fondos que cubrieran únicamente la exposición riesgo euro. Y sí que tendríamos, por otro lado, exposición a esa cesta de valores en los cuales invierte dentro de los países emergentes. Con lo cual, eliminaríamos el riesgo dólar, pero sí tendríamos exposición a esas divisas emergentes que tienen unas muy buenas perspectivas de cara al 2011.